La lactancia materna es el primer alimento que un recién nacido debe de consumir por lo menos en sus primeros seis meses de vida. Y es que en más de 170 países se conmemora la Semana de la Leche Materna, la cual se desarrolla del 15 al 20 de agosto. Es por esta razón que en el municipio de Cuscatancingo se llevó a cabo la colocación de stands informativos a cargo de la Mesa Sectorial de Salud de dicha localidad. Con diferentes actividades, como pueden ver, tenemos stands educativos. Son tres mesas. En la primera tenemos la lactancia materna y sobre todo los beneficios. En la segunda tenemos los logros que como centro recolector hemos alcanzado hasta este momento. Y acá en esta mesa tenemos el compromiso que hacen las mamás y como personal hacia los bebés prematuros que están en el hospital de maternidad, que ellos son los beneficiarios de la leche. Una buena postura para amamantar a un infante es importante. Esto acompañado de la debida información correspondiente. Las técnicas de amamantamiento hay dos, la buena posición y el buen agarre. Tenemos que estar pendientes que eso sea lo adecuado, ¿verdad? Entre la posición son las que se refieren a la mamá. La mamá siempre tiene que estar con un respaldo, tiene que tener su espalda recta y nunca ir hacia adelante, hacia su bebé, sino que el bebé tiene que traérselo hacia ella para que su espalda no sienta fatiga y para que sea una mamada satisfactoria. La mamá no se fatigue y sea adecuada para el bebé. Las madres de familia dicen sentirse beneficiadas con este tipo de actividades, ya que despeja dudas, temores y mitos que tiene el donar leche materna. Muy buena porque hay muchas cosas que a veces aún, aunque yo por ejemplo en mi caso ya no es el primero, no que son ya va a ser el cuarto, pero había cosas de que no sabían, por lo menos lo que es la importancia de donar la leche para otros niños que la necesitan. Muchas veces, a veces cuando hay bastante leche tenemos hasta que botarla porque a veces el bebé no la consume toda. Pero es muy buena porque nos damos cuenta de muchas cosas y salvamos, como me dice la enfermera, que salvamos vida de otros niños que necesitan. Recuerde que en el periodo de la lactancia materna no solamente el bebé se ve beneficiado, ya que además la madre recibe una serie de beneficios. Este es un informe especial de Norte B. Wendy Ruiz, Telenoticias 21.